Explorando el mundo de los pandas rojos. Parentesco con los pandas gigantes. A pesar de su nombre, los pandas rojos no están estrechamente relacionados con los pandas gigantes. De hecho, están más relacionados con los mapaches y las comadrejas. Hábitat limitado. Los pandas rojos habitan en bosques de montaña en el Himalaya y en regiones de Asia Central, con una distribución geográfica limitada y fragmentada. Adaptaciones para el frío. Tienen una gruesa capa de pelaje rojizo que les ayuda a mantenerse abrigados en su hábitat de alta montaña, donde las temperaturas pueden ser extremadamente frías.